Se estima que a nivel mundial, cada seis minutos, una persona es diagnosticada con Parkinson, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Si bien en los últimos años los casos de Parkinson han ido en aumento, lo que más alerta son los diagnósticos en edades tempranas. Ruby Rendón, coordinadora del programa en español Muhammad Ali Parkinson Center, explicó que el 10% de los casos están siendo diagnosticados antes de los 50 años. Cualquier persona que es diagnosticada antes de los 60 años se le llama a Parkinson de inicio temprano, pero hay personas que son diagnosticadas desde los 40, 30 o hasta sus 20, que son diagnosticadas con la enfermedad. En la organización y donde vamos, tenemos por ejemplo una joven que fue diagnosticada a los 28 años. Muchas de las veces lo que pasa también es cuando son diagnosticados un poco más jóvenes, por ejemplo en el caso de esta persona, el Parkinson de ella es el hereditario. Señaló que el Parkinson puede presentarse tanto en hombres como mujeres, no obstante se reportó una mayor prevalencia en el sexo masculino. Asimismo comentó que el diagnóstico temprano puede ayudar a tener una vida más larga y saludable. Los síntomas tempranos es tener rigidez, tener problemas del sueño, estreñimiento, depresión, la letra se les hace un poco más pequeña y también la expresión de la cara se les quita, o sea, es como el mascaramiento le dice. Se da un poco más en hombres, pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan también la enfermedad. El programa en español Muhammad Ali Parkinson Center ofrece cursos, talleres y pláticas a pacientes de todo el mundo. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.